¡Muere la Suprema! ¡Muere la Suprema! ¡Muere la Suprema! La alcaldesa no ha cumplido con sus obligaciones patronales. Hace falta que dé la cara hacia las autoridades sindicales. Que pague, que pague las cuotas de Cali, que no tiene por qué detenerlas. Nos encontramos con Rossi Mercado, líder de los burócratas en la ciudad de Tecate, que por enésima vez están aquí en el Palacio Municipal pidiendo justicia. Dime de qué se trata, mi querida amiga Rossi. Mira, lo que pasa es que seguimos en las mismas circunstancias de que inició esta administración. No hay una solución para lo que se requiere hacia la burocracia, hacia los temas de la burocracia, no hay un respeto hacia las condiciones generales, hay un incumplimiento total por parte del ayuntamiento y por eso es que nosotros estamos aquí, exigiendo soluciones. Exigiendo soluciones, ¿no han tenido diálogo con la alcaldesa? No, hasta ahorita no se ha acercado a la alcaldesa, ha acercado a otro tipo de funcionarios. Ha acercado a jurídicos, pero pues hasta ahorita es lo mismo. Estamos platicando, pero no se aterriza nada, no se soluciona nada y es a lo que nosotros estamos aquí presentes. No da la cara. No. No da la cara ante los burócratas. De Tecate vemos que el día de hoy tienes apoyo de otras ciudades. Sí, claro que sí, están en apoyo aquí ahorita las cuatro secciones de Tecate, perdón, de todo el estado, está Mexicali, Tijuana, Rosarito y Ensenada apoyando a la sección de Tecate, en tanto que veamos que ahora sí que la administración hace lo propio y ya empieza a trabajar en lo que corresponde para salir adelante con la problemática hacia la burocracia. Bueno, ¿y hasta qué horas van a estar aquí en protesta? Aquí vamos a estar hasta que la alcaldesa nos atienda. Ok. De soluciones. Y si no las acata, si no las recibe, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí va a seguir la burocracia, nosotros vamos a estar haciendo diferente tipo de manifestaciones para poder salir adelante con estos temas. Aquí tenemos que salir adelante, tenemos que darle solución ya a todo esto que está pasando, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Vemos que aquí hay algunos cartelones que inclusive piden la destitución de Zulemas, ¿cuál es tu sentir? Aquí necesitamos a alguien que venga a dar solución a toda la problemática y ahora sí que no nada más de los trabajadores, también de la ciudadanía en general, ¿no? ¿Tú crees que la ciudadanía se ha visto afectada con esta administración? Definitivamente que sí. Bueno, ¿quieres agregar algo, amiga? No, nada más que tengan confianza los trabajadores que aquí va a estar su sindicato buscando el que se le dé las soluciones para lo que ya tenemos pactado, para que lo que ya tenemos firmado entre un sindicato y un ayuntamiento se cumpla. Pues muchísimas gracias, amiga. Pues aquí estamos, amigos, en Palacio Municipal, donde vemos algunas consignas que inclusive piden la dimisión de Zulema Adams, que se vaya, los burócratas también están en contra de ella, igual que el pueblo mágico de Tecate, que ya se cansó de esta administración de Zulema Adams, que por cierto, quiero decirles que nos llegó ahí la situación de que demandó al gobernador Jaime Bonilla por violencia de género y por violencia política. Pues yo no sé cómo le llamaría esto a la indiferencia, a la bulia, a la apatía, a todo el descuido que ha existido en Tecate con esta administración de Zulema Adams, que ha convertido al pueblo mágico en un verdadero pueblo trágico, en la cual la clase burócrata, que es la que hace toda la chama, es la que se está viendo afectada, ni ya no es de ahorita, sino de siempre. No sabremos si vamos a terminar en huelga, si les van a pagar inclusive los aguinaldos, pues tal y como está esta situación, creemos que no va a haber una solución pronta. Armando González, ¿de dónde? De Mexicali. Así es. ¿Cuál es? Ella llega con los argumentos de que las anteriores administraciones se llevaron todo, hasta las sillas. Y a partir de que ella llega, pues cae en lo mismo. Las cuotas a Ixtecali no son enteradas. Hay una serie de dificultimientos en las condiciones generales, que al final de cuentas repercuten a los compañeros. Nosotros somos de Mexicali, pero estamos aquí todas las secciones en apoyo a Tecate. Oye, ¿en todo el estado tiene el mismo problema o Tecate es el mismo que tiene el problema? Ahorita Tecate es el que tiene el mayor problema. En todas las secciones ya hemos culminado con las negociaciones para aumentos, para uniformes, para todo ese tipo de cosas. Para pago de jubilados, viudas, etc. Así es. Va caminando. Va que tenemos un rezago muy grande, pero va caminando. Hay voluntad y hay forma de ir trabajando e ir bajando ese rezago. Nosotros hemos cubierto en varias ocasiones las manifestaciones que han hecho en contra de Zulema, los burócratas. Les estamos diciendo que les está dando puro atole con el dedo. ¿Cuál sería el siguiente paso de no ser escuchados por la alcaldesa o no tener una solución? Mira, ahorita lo que vamos a hacer es estar aquí, mantenernos aquí por un rato y traemos un comité que ya tomará las decisiones para, en dado caso, endurecer esta resistencia. Ya hay una denuncia que hizo Rosy Mercado. Así es. ¿Ustedes piensan ratificar esa denuncia o poner otra nueva denuncia? Nosotros estamos en apoyo total a la secretaria de Tecate, Rosy Mercado. Así es. Pues muy bien. Todas las secciones. ¿Algo que quieras agregar, amigo? No, nada más pedirle a la ciudadanía que nos comprenda que esta lucha es por las familias, las viudas de los compañeros que han fallecido y que no tienen una pensión. Muy bien. Que no tienen un sustento y que realmente ahorita están a la deriva. Yo solamente quiero recordarles a todos los ciudadanos de Tecate que los burócratas son los que hacen el trabajo verdaderamente. Yo tengo 30 años cubriendo esta área y administraciones van y administraciones vienen. Y los burócratas son los que les enseñan a trabajar a los funcionarios públicos. Así es de que debemos de cuidar a nuestros amigos burócratas y sacar, sacar lo que no sirve. ¿Algo que quieras agregar ya? Muchas gracias, agradecerte. Muchas gracias por el apoyo. Gracias. Ándale, compañero. ¿Qué es lo que está pidiendo para la alcaldesa Zulema Adams? Mire, estamos aquí en protesta porque la alcaldesa no ha cumplido con sus obligaciones patronales. Hace falta que dé la cara hacia las autoridades sindicales porque es una obligación, es una obligación legal. Se están violentando los derechos de los trabajadores, se están violentando los derechos de seguridad social. Y esto debe de pararlo. Debe de haber un cumplimiento de manera responsable por parte de las autoridades. Y queremos que nos dé una audiencia para el hecho de llegar a un acuerdo. Un acuerdo formal, mediante llegar a acuerdos de manera cordial y respetuosa. Pero no nos ha dejado y no nos ha dado la oportunidad de sentarnos al diálogo. Y si no puede que se vaya, ¿no? Así es, así es. Debemos de ver en cuanto a las funciones de las autoridades la capacidad legal que tienen para resolver este tipo de conflictos. Y no podemos nosotros dejar estos nada más a un lado, ¿no? Tenemos que exigir que son derechos que ya tenemos contemplados en la misma ley y en nuestras condiciones generales de trabajo con el ayuntamiento. Y hay que hacer esto valer. Debemos de mandar un mensaje claro hacia la autoridad para que esto se resuelva primeramente de manera pacífica, mediante el diálogo. Ya no podemos dejar las cosas que se resuelvan con el solo transcurso del tiempo. ¿Es necesaria la intervención del Congreso del Estado? Es necesario que intervengan todas las autoridades para que hagan reconocer o hagan entrar en conciencia a la alcaldesa. Porque necesitamos todo el apoyo, todo el apoyo de las autoridades del trabajo, de las autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que por medio de los recursos legales que se vayan a ejercer o por las obligaciones y facultades legales que tienen esas autoridades intervengan para resolver esto. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Licenciado Alejandro Llanes. Gracias, Ale. Alejandro Llanes. Gracias. 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 Gracias.